Estas escuchando el recito de 10 y 15 DJ Maxi, sonando en todo el país A ti te gusta como yo, te hago el amor Tú quieres, yo quiero, así que dale, vámonos A ti te gusta como yo, te hago el amor Tú quieres, yo quiero, así que dale, vámonos Quiero tu cuerpo, ya ves que fue el primero en hacerte el amor Sabes que soy sincero, dame un poco de calor, mi amor, dale, vente, nena Oh, quiero tu cuerpo, ya ves que fui el primero en hacerte el amor Sabes que soy sincero, dame un poco de calor, mi amor, dale, vente, nena Venga, yo quiero besarte, a poco a poco calentarte No seas así, no te hagas la dificil, venga, yo quiero entregarte Venga, yo quiero besarte, a poco a poco calentarte No seas así, no te hagas la dificil, venga, yo quiero entregarte A ti te gusta como yo, 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 yo ¡Arriba! ¡Santo otro punto de vista aquí! No te pongo que esperé, me diga igual Te quedes, no te vayas, la ira, la ira No te ama otra mujer Que ella calma mi dolor Y ahora tú vuelves arrepentida Pero ya es tarde No quiero más tu amor No te importó todo lo que yo te amaba No pensaste lo que pasó a sufrir Yo ya no quiero más tu amor No te importó todo lo que yo te amo Y ahora tú vuelves arrepentida Y ahora tú vuelves arrepentida De Ditch el Malti ¡Aaah! ¡Ay! 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 DJ Machi, sonando en todo el país La noche comienza, yo quiero bailar La boca resaca, yo quiero tomar El calor no se aguanta y nadie te arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar El calor no se aguanta y nadie te arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar Cumbia, 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 gozar Me acudí a bailar toda la noche hasta el girar Me acudí a bailar, me acudí a gozar Me acudí a bailar toda la noche hasta el girar Ya mandame lechuga, para vos, para vos Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy cumpliendo como un niño, y me dando tu cariño Es de su verdad, en tu vida tu juguete va Me rellona que, la sangre fría Hay nada que agrade, con nosotros dos ya todo terminó Amor que digo adiós, caminos diferentes debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que serás feliz De locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estás escuchando otro éxito difícil a ti La rama, que gata ¿Y quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve DJ Maxi, sonando en todo el país Esa gata como baila arriba de la barra Mira como se mueve, mira como se agacha Que se maneja Que se maneja para un lado y para el otro Que se maneja para un lado y para el otro Esa gata como baila arriba de la barra Mira como se mueve, mira como se agacha Que se maneja para un lado y para el otro Que se maneja para un lado y para el otro ¡Cuñarama! ¡Cuñarama! ¡Cuán! ¡Cuán! Una distrager..." ¡Cuán! 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 vehículo. Me... Mis amigos me decían que algún día pasaría No fui a estar de menos, que tonto soy Poco a poco lo planeaste, sin pensarlo me engañaste Ego no veía, que tonto soy Sé muy bien, que ahora tú te llevas todo Quiero aquí tan triste y solo Dejaste el orgullo, amor y pecador Era lo que tuve desearte Y ahora tuve de ir para echarte Dejándome tan triste y solo Que ahora tú te llevas todo Quiero aquí tan triste y solo Dejaste el orgullo, amor y quebrador Era lo que tuve desearte Era lo que tuve de marcharte Y ahora tuve de marcharte Y ahora tuve de ir para ti Y ahora tuve de marcharte 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 Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Y ahora tuve de marcharte Y ahora tuve de marcharte Y ahora tuve de marcharte Encima mi nuevo amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en mí Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti, desnuda en mi cama Ella que me ama, encima su amor Se parece más a ti, la miro a los ojos Se reflejan en ti, hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti, desnuda en mi cama Ella que me ama, encima su amor Se parece más a ti Tichuay Machi, sonando en todo el país Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día Se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti, hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti, desnuda en mi cama Ella que me ama, encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti, hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti, desnuda en mi cama Ella que me ama, encima su amor Llámanos al 154-539-422